Armamos en un principio de año un cronograma anual, lo venimos cumpliendo en tiempo y fecha, es decir, todos los meses estamos haciendo un festival, en esta oportunidad le toca a la escuela en la cual lidero, que es la escuela 8 de diciembre. El festival quedó armado con nueve combates y una exhibición, tenemos un doble semifondo y un fondo. ¿Chicos que pelean por primera vez, chicos que están sumando sus primeras armas? Sí, siempre tratamos de meter los chicos debutantes, como así también las nenas que hacen exhibición, en esta oportunidad son dos nenas que estuvieron en el festival de Corradi, que les sirve ya para el rodaje, para sacar el miedo ante el público. El festival lo cierra Federico Ferrer, perteneciente acá a la escuela 8 de diciembre, que viene con una buena trayectoria, ya el chico este ya es avesado, supera las 40 peleas y estamos trabajando como para poder llegar al profesionalismo con él. Viene unos chicos de San Antonio, viene una chica de San Antonio, Martínez, que va a cruzar guantes con Natalia Gómez, acá del 8 de diciembre, y el semifondo de Brian Mancilla del 8 se va a cruzar con Diego Yen. Diego Yen viene de ganar el cinturón de la Liga Bonaerense hace un par de meses atrás, había tenido una lesión, ahora se recuperó y bueno, está listo para dar un espectáculo. También sabemos que Diego es un boxeador con muchas cualidades y a Brian Mancilla le sirve una prueba de esa. La cita es a las 21 horas, tenemos una fecha asegurada para el 16 de septiembre.